Cuando yo te conocí, tú estabas con él Y me enamoré de ti igual que él No sé si puedes soportar este amor entre tres Pero cuando estoy contigo, él sufre también Ay, mi vida por amor, tú me tienes que entender Tienes que decidir, él o yo, para no sufrir los trejes Tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Yo contigo estoy, él mira por la ventana y ni te llama Y entre copas de licor, vas soportando el dolor Tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor, y yo espero en la escalera por si te queda Una migaja de amor, para calmar mi pasión ¡Bravo!